Bien, por acá viene un temito bien sabroso. Viene para el compañero, o sea, mandó la chundia. Eso sí, cuenta. Se prendió la fiesta, compadre. Y le ponte ese wiki sienta, compadre. Ese wiki sienta, lo único que me faltaba, te traigo el wiki sienta, compadre. Wiki sienta. Vamos, vamos, vamos a ver, a ver. José, la chundia, sabe su pareja, a ver, sabe su parejita. Y las guapas, están chas. Wiki, compadre, Wiki. Wiki, compadrito. Se le vuelve el següenticito, compadre. La que volvió en el Ecuador entero, la grande del Ecuador. Oye lo bien, en vivo y en directo. Yo sé que huele. Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar. Una cola no quiero, una cola no quiero. Whisquicito quiero yo, whisquicito quiero yo. Oye, mami, yo no quiero cola, quiero whisky. Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar. Una cola no quiero, una cola no quiero. Whisquicito quiero yo, whisquicito quiero yo. Si ya decidiste terminar conmigo, si ya no hay remedio y te vas a marchar. Si ya no te importa, romperé en pedazos, este corazón que solo supo amar. Si de nada vale, que te dé mi vida. Si de todas formas la tengo perdida. Al cruzar la puerta, llévate todo, llévate todo, menos el bar. Porque beberé, beberé y beberé. Brindaré y con mis amigos por ti brindaré. Y después por ti lloraré. Y al final te maldeciré. Y cuando despierte y vea la luz del día, beberé, beberé, beberé. Hasta que van el compañero. Marlon Julián. Siga, 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 siga bailando. Esta es mi chavalcito. Gente, con mucha sabrosura para la gente de los bailadores esta noche. Se encuentra bailando con parte de este cumpleaños de José Manuel. Ay, chucha, último 17 años de vida feliz. Y después de que estoy cumpliendo muchos y muchos años más. Me saludo también para la gente linda que está por acá presente. Y para los amigos de Santa Cruz, Ángela. Estamos grabando bajo el modo Whisky Nacional. Sigue un ladito rico, con hielo. Tiene vida aquí para Darwin. ¡Ay, amor! No esperes que mueran para decir que me quieres. Claro que sí. Que se quiere siempre les pida. No me lo digan muerto. ¡Sí, pero te quieres! ¡Sí, pero te quieres! Hazme un homenaje sin que te lo pidas. Ahora que estoy vivo, dime que me quieres, dime que me amas. Ahora que estoy vivo, hazme un homenaje sin que te lo pidas. Porque quizás mañana cuando ya esté muerto. ¿De qué servirán flores perfumadas encima del pecho y ya no veré. Y será una pena para mí, por decir que te lo pidas. Y será una pena para flores llevar y decir que me quieres. ¡Suscríbete al canal! 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 En este instante de esta canción Por el recuerdo de lo que fue en tu vida Si te das cuenta que aún me amas Si no me rechazas No le honda el corazón Que pensar en que te desplazas Me pude mucho Y me siento sin valor Siente del desprecio Y aunque me merezco Ayúdame mi Dios Te pido mi Señor Leve el cuento regalo Se grana vivo Solo quise amar en lo falle en el amor Y si es una locura Que tú me hables Pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor Prefiero que me pinjas A que me seas sincero Más así es la ilusión Y para que los goces Con elecciones También allá en Manta Felicidades a él Y usted en familia Laurita Morán La consentida Y esto viene con cariño Mucha sabrosura Para seguir bailando esta noche Bien rica y sabrosita Acompájate el compañero De esta noche Don José Manuel Lachundia Decir que está cumpliendo Sus 57 años de vida feliz Junto a él Sus hijos Sus familias Sus esposas Sus amigos Amigas Presiden por acá en esta noche Viene con tu cariño Un tema más sabroso Acompájate Este DJ Que impresionante Pusy que tiene El grano En el año 2022 Con cuatro tablas De Margarita Y Lugia Mi cuerpo vacío hermano A la tumba Y fue una tumba De Ben Mi cuerpo vacío hermano A la tumba Y me voy Cuatro tablas Me llevo Aquí se queda todo La fortuna El palacio Ya no llueve por mí Tablas duras Me llevo Cuatro tablas Bien grisas Mi cuerpo vacío hermano A la tumba Y me voy Cuatro tablas Me llevo Cuatro tablas Bien grisas Mi cuerpo vacío hermano A la tumba Y me voy Yo no tengo la culpa Y para que lo goce Sin pensar que de mí Tú ya te habías olvidado Solo fui yo de ti Mi corazón Mi corazón Mi corazón ha destrozado Yo pensándome todavía me querías Seguía confiando en tu amor Yo, yo no merezco estar sin ti Yo, yo no merezco estar así Yo, yo no merezco estar sin ti Tú me engañaste Tú me engañaste Te aprovechaste Tú me engañaste Te aprovechaste de mi amor Cuatro tablas 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 Vamos a seguir Peñando Lo que estaba En la noche Con los cintas En la noche Llena De alegría Diversión Y vamos por acá Retejando el cumpleaños Mi corazón se está muriendo Porque ella sabe Que no lo quieres Porque ella sabe Que no lo quieres Se muere, se muere Se muere mi corazón Porque ella sabe Que tienes otro amor Se muere, se muere Se muere mi corazón Porque ella sabe Que tienes otro amor Si tú no me quieres Dime por favor Pero no me tengas Con este dolor Si tú no me quieres Dime por favor Pero no me tengas Con este dolor Mi corazón se está muriendo Mi corazón se está muriendo Porque ella sabe que no lo quiere Porque ella sabe que no lo quiere Se muere, se muere, se muere mi corazón Porque ella sabe que tienes otro amor Se muere, se muere, se muere mi corazón Porque ella sabe que tienes otro amor Si tú no me quieres, dime por favor Pero no me te hagas tu amor Por el tiempo de acá también te da un saludo cordial para Luis Delgado, una sequista Para que lo goce esta noche Viene con cariño el fin Para que lo disfrute, lo baile, lo goce Atravese por acá las meglas en vivo internet Meglas en vivo desde que la sequita Desde las ropas de la sequita Viene con Joel Anchutia En las teclas Desde Manaví Esta es tu orquesta Yo que les va Dos por el gozada Vamos, vamos todos a bailar Ya llegó la orquesta y hay que bailar Vamos, vamos todos a disfrutar Saque su pareja y hay que gozar Vamos, vamos todos a bailar Saque su pareja y hay que gozar Vamos, vamos todos a bailar Para Darwin Palma Queridos profeteros del Cobo de Darwin Aquí en Manta también felicidades Un zapateadito por aquí Un zapateadito por allá Un zapateadito por aquí Un zapateadito por allá Y dando la vuelta sin parar Saque su pañuelo hay que gozar Y dando la vuelta sin parar Saque su pañuelo hay que gozar Para todo el Ecuador Costa, Sierra y Oriente Y la región muscular Yo que les va Bailador Ya llegó la orquesta y hay que bailar Vamos, vamos todos a disfrutar Ya llegó la orquesta y hay que bailar Vamos, vamos todos a disfrutar Saque su pareja y hay que gozar Vamos, vamos todos a bailar Saque su pareja y hay que gozar Vamos, vamos todos a bailar Un zapateadito por aquí Un zapateadito por allá Un zapateadito por allá Y dando la vuelta sin parar Saque su pañuelo hay que gozar Y dando la vuelta sin parar Saque su pañuelo hay que gozar Yo que les va Yo bien con cariño Con la familia Reyes Allá en cuantas felicidades